Buenas, bienvenidos. Nos encontramos en un acto con el que el Ayuntamiento de San Roque quiere expresar su agradecimiento a los profesores jubilados por su dedicación a la docencia a lo largo de su trayectoria profesional, así como un merecido y emotivo reconocimiento por su generosidad, capacidad de trabajo y compromiso con la educación. Por tanto, en este acto se muestra el más sincero afecto y admiración municipal hacia ellos. Nada más comenzar, quiero ofrecerle la palabra a la Teniente de Alcalde, Delegada de Educación, Mónica Córdoba. Buenas tardes a todas y a todos. Queremos en este acto agradeceros públicamente a los profesores y profesoras que se jubilan este año la labor tan importante que han realizado y era de justicia hacerlo en este acto. Sabemos la gran profesionalidad, la implicación, sabemos que la educación, los docentes, sabemos que esa profesión es vocacional, despertáis en los alumnos y alumnas esas inquietudes, esos deseos por aprender y yo hablo por mí que a lo largo de mi vida de estudiante hay maestros, profesores y profesoras que han marcado mi vida. Por aquí está Lala, que la he visto, Pilar, que refuerzan y te guían en tus pasos a la hora de decidir a nivel profesional qué puedes hacer. Entonces, era de justicia que hoy hiciéramos este acto. Sabéis que es el segundo año que lo hacemos y que mi antecesora está aquí, Belén Jiménez, hicimos este acto hace dos años ya, contamos, pero teníamos que también de aquí mostrar también a todos aquellos profesores y profesoras que también se han jubilado durante todos estos años y de aquí vamos a mostrar nuestro apoyo y, por supuesto, decir, como he dicho, esa profesionalidad durante tantos años. Dicen que no hay mayor satisfacción que el trabajo bien hecho y yo creo que hoy es un ejemplo de ello año tras año, generación tras generación, así que enhorabuena a las personas que hoy le vamos a hacer ese reconocimiento. Sabemos que la educación junto a la cultura son una de las herramientas fundamentales para conseguir una sociedad más justa, igualitaria y libre y, por supuesto, nosotros siempre vamos a defender la educación pública, lo comentábamos al principio. No me quiero extender mucho más sin desear, en este caso, a los profesores que nos acompañan, que esta nueva andadura sea con la misma pasión que han hecho durante todos estos años. Así que desearos una feliz jubilación. Gracias. Pues comenzamos con el acto en sí. Estén atentos a la pantalla. Comenzamos con el colegio Cartella. Espero que estés disfrutando de tu nueva vida, que te lo estés pasando muy bien, pero que no te olvides nunca de nosotros. Aquí te echamos de menos, sobre todo yo que he estado mucho tiempo a tu lado y hemos pasado a puro y cosas buenas, pero que creo que lo hemos hecho bastante bien y te echamos mucho de menos. Te quiero decir que te estamos echando mucho de menos, pero que sabemos que estarás muy bien en tu casa o en donde quieras estar y haciendo cosas nuevas. También aprovecho para darte las gracias por todo lo que nos has enseñado, nos has apoyado y cómo nos has dirigido. Y nada, que seguimos aquí en la lucha y que esperamos verte pronto. Bueno, Rosa, pues yo quería antes de nada darte las gracias porque he aprendido muchas cosas de ti y espero estar a la altura de las circunstancias ahora que estoy y que formo parte del equipo directivo. Espero que disfruten mucho de esta nueva etapa y que hagas todas estas cosas que se te han quedado en el tintero, que siempre son muchas. No te olvides de nosotros. Un besito. Eres una excelente persona y espero que disfrute mucho de tu jubilación, que a mí me queda todavía unos cuantos años, pero llegaré, espero. Y nada, desearte que disfrute mucho de tu jubilación con tu familia y desearte mucha suerte. Y la verdad es que tu compañía siempre ha sido de agradecer y toda tu trayectoria como maestra y como directora, pues yo creo que a mí desde luego me ha marcado y me seguirá marcando durante todos los años que me quede de trabajo. Y nada, que aproveches tu tiempo libre y carpe diem. Rosa, un besito. He tenido la gran suerte de conocerte tanto como la tutora de mi hija que fuiste cuando estaba en el cole y luego de compañera y me ayudaste mucho en momentos muy difíciles en mi vida, tanto como la directora que eras en aquel momento del cole, como amiga. Por eso quiero darte las gracias y desearte que pase el tiempo que ahora te mereces y te has ganado lo mejor que puedas. Viaja, ve con tu hija, lo que tú quieras, que te lo mereces. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Me ha quedado pena por no estar más, pero quería desearte lo mejor en esta nueva etapa y que tu vida a partir de ahora se llene de muy buenos recuerdos y darte las gracias por esos días que has compartido conmigo. Un beso muy fuerte. Quiero darte las gracias por casi ocho años que he estado a tu lado aprendiendo, teniéndote como mentora y en los que has confiado en mí para formar parte de tu equipo directivo y me motivaste para tomar este cargo después de lo bien que tú lo has hecho y seguir trabajando en la misma línea. Te deseo que lo pases súper bien. Ahora tienes tiempo ya de pasarlo con tu marido, tu niña, tus caballos y espero que pases por aquí de vez en cuando para darnos un poquito de envidia de lo bien que tú lo estás pasando en esta nueva etapa. Rosa María Molina Gil ha tenido una trayectoria profesional en diversos centros, comenzando su andadura en el Colegio Juan Armario de Alcalá de los Gazules. Tierno Galván de Castellar, también en Nuestra Señora de las Mercedes y Velada en la línea de la Concepción, Tartesos en Algeciras, Padre Muriel de Benalú, San Bernardo de la Estación de San Roque, Guzmán el Bueno de Tarifa, Santa María la Coronada de San Roque y, por último, termina su trayectoria profesional en el Colegio Cartella de San Roque, donde se jubila como directora del centro con las felicitaciones de la inspección y del claustro por haber realizado una gran labor. Así que, Rosa María, pedimos que, por favor, vengas aquí al centro. El alcalde y la teniente delegada de Educación te van a hacer entrega de ese merecido reconocimiento. Fuerte aplauso para ella. Continuamos, volvemos a estar atentos a la pantalla. Seguimos con esos vídeos emotivos. Ahora, el maestro Apolinar. Bueno, Fina, que decirte que muchísimas gracias por estos años de dedicación aquí en el Colegio, que me han encantado los ratitos que hemos compartido en el coche, escuchar tus historias. Y, nada, que te deseo lo mejor. Te deseo que pases una feliz, que disfrutes de tu jubilación en Granada con tu familia, que sé que es lo que realmente quieres hacer. Y que, nada, que aquí estamos nosotros, que nos encantaría que vinieras a vernos más de un día, más de dos, más de tres. Y que esta es tu casa y siempre será tu casa, ¿vale? Que muchos besitos y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Que ha llegado una nueva etapa, bien merecida. Así que te deseo que la disfrutes mucho y que ha sido un placer coincidir contigo. Bueno, ya llegó la jubilación. Pues, nada, que lo que quiero es que te lo pases muy bien, que ya has trabajado mucho, que la has dedicado toda tu vida a los niños y al colegio. Y que, bueno, que ahora sí que toca descansar, disfrutar de la familia, de los amigos y de tu Granada, que te gusta tanto. Pues, nada, un besito muy fuerte y, ya sabes, siempre para adelante. Adiós, cariño. Fina, de verdad ha sido un verdadero placer y un honor trabajar contigo y compartir tantas cosas buenas y malas en estos años. Te deseo lo mejor. Ahora mereces esta jubilación y mereces disfrutar mucho de tu familia. Hasta siempre, Fina. Josefa Rodríguez Salmerón nació en un pueblo de la provincia de Granada, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada. Ha vivido en Granada hasta que se casó y se fue a vivir a Algeciras. Realizó sus estudios de bachiller en Granada, más dos cursos de Educación Infantil y Educación Especial. Empezó a trabajar en Granada en un colegio de Educación Especial, Colegio de la Inmaculada. Cuando se casó, se trasladó a Algeciras y empezó a trabajar en el Colegio de las Hermanas Concepcionistas como maestra de Educación Infantil. Más tarde, siguió los estudios y se diplomó en Pedagogía. Con la diplomatura de Magisterio, obtuvo la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica y, a partir de ahí, pudo impartir clases de religión católica. Sus últimos nueve años como maestra de religión han sido aquí, en San Roque, en el Colegio Maestro Polinar, compartiendo horario con el Colegio Campo de Gibraltar en Algeciras y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes en la línea de la Concepción. Pues llega tu momento, Josefa. Ven aquí al centro, por favor, que te hacen la entrega el alcalde y la teniente de Educación. Gracias. Gracias. Para mí ha sido un verdadero placer, un placer intelectual y un placer emocional compartir todos estos años. Juan Carlos y yo nos hemos intercambiado las hijas y él le ha dado clase a la mía y yo a las suyas. Y bueno, pues hemos sido colaboradores en todo este arsenal de ideas que se han puesto en marcha en este maravilloso instituto que es el José Cadalso. Que nada, que te deseo que te vaya muy bien, que disfrutes de todas tus aficiones que tienes, que tienes muchas y que te vamos a echar mucho de menos, evidentemente, que han sido muchos años compartiendo contigo de todo clase, claustro, experiencias, bizcochos, torta de aceite, de todo. Y nada, que no nos olvides. Un beso. Disfruta de tu nueva etapa. Juan Carlos no deja nunca nada al azar. Todo lo lleva preparado con antelación. Las reuniones de claustro, de departamento, de coordinación. Todas las preguntas apuntadas. No deja nada que surja de pronto, sino que todo está planificado. Su libro de actas, sus clases. Cuando empieza el curso, él ya tiene preparado todo el primer trimestre, por no decir todo el curso. Todo ordenado siempre. Luego es una persona tan entrañable. Nunca una palabra malsonante, nunca un enfrentamiento por nada. Siempre desde la tranquilidad. Es un encanto estar con él, ¿vale? Y muy eficiente. Trabaja de una manera muy perfecta. Es decir, busca siempre lo más perfecto de todo. Así que yo te deseo lo mejor para esta nueva etapa, que sé que lo vas a tener, ¿no? Juan Carlos, tengo que decir que se le echa mucho de menos y que espero que esté disfrutando de su tiempo libre. Que él tiene muchas ocupaciones siempre y seguro que le está yendo muy bien. Y bueno, espero que se pase por aquí y nos traiga alguna de sus tortas famosas de aceite que están y que sí que echamos de menos, ¿eh? Pues para mí Juan Carlos ha sido uno de mis maestros, uno de mis compañeros y un amigo. Le estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido de él como persona. Con todo lo que me ha ayudado siempre en el camino a nivel personal, a nivel profesional. El ejemplo que ha sido para mí. Y me quedo pues con eso, con un amigo entrañable al que quiero mucho. Ya a Juan Carlos, este año ya no lo tenemos aquí y a Isma lo vamos a tener en unos poquitos meses. Los dos han sido dos compañeros extraordinarios que estaban aquí cuando yo llegué hace 22 años. Y los dos forman parte de lo que ha sido, digamos, el núcleo duro del José Cadalso. Los dos jefes de departamento. Juan Carlos era el solo, un ejército de un solo hombre porque el departamento estaba él solo. Pero los dos han sido dos compañeros extraordinarios. Espero que los dos tengan una jubilación estupenda y disfruten de lo mucho que se merecen. Un premio fantástico de muchos años felices de retiro. Gracias. 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 No, como las han transmitido los centros. Vale. Así que Juan Carlos Rodenzo González. Como el sol que lleva de apellido, da luz y calor, crea buen clima allá donde se encuentra y ayuda a iluminar la incertidumbre de nuestros días. En la balanza de la profesión, su peso, se inclina a la excelencia. Esto que suena a anuncio de una película o de un libro adquiere su valor si añora añadimos un nombre y una actividad. Juan Carlos Lorenzo, profesor de Lenguas Clásicas, Latín y Griego. Empezó su carrera profesional en otros institutos de la línea y los barrios, pero fue en el cadalso donde quiso quedarse y como secretario, jefe de estudios y jefe del Departamento de Latín y Griego, en sucesivas etapas y como parte imprescindible y generosa de tantas actividades del centro. Ha sido uno de los hilos que con carillosa firmeza han formado el tejido que sostiene y abriga la comunidad educativa del centro durante casi 30 años. Hijo de panaderos, conoce la importancia de otorgar a las cosas su tiempo de reposo y el calor necesario para llegar a ser a lo que están llamadas, que ninguna es igual ni al hacerlas nosotros somos ya los mismos. Fuerte aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Como ha dicho Pilar, buenas tardes. ¿No te lo hay que preparar? Aplausos. Aplausos. Yo tengo ganas de decir unas cositas muy breves, voy a ser muy breve, no los entretengo. Buenas tardes. Gracias a todos por esta mención especial que hoy nos hacéis a los docentes aquí invitados. Alcalde, concejala de educación, compañeros y compañeras, amigas, amigos, familiares. Es una satisfacción para todo el colectivo de enseñantes que hoy se homenajee a los maestros y profesores que nos hemos jubilado este curso escolar 22-23. Tenemos una labor apasionante. Desde pequeñito vamos guiando a los alumnos a adquirir destrezas, a crecer y a ir tomando decisiones que los harán grandes en la vida. Sin duda, los que enseñamos tenemos mucho que ver en este proceso, pero quiero destacar que la familia tiene también un papel muy importante en dicha educación y que los agentes sociales, concejalía de educación, de asuntos sociales, de deporte, etcétera, sois imprescindibles. Sabed que los claustros de profesorado os necesitan. Os necesitan con programas de refuerzo, con talleres, charlas, dinámicas de grupo, con un apoyo continuo y transversal, para conseguir integrar a todos los alumnos y alumnas en esta sociedad cada vez más compleja. En los años que he trabajado en el cadarzo he podido comprobar el apoyo continuo de nuestro ayuntamiento en todos los niveles educativos. Seguid ayudando a los docentes para que entre todos, familia, maestros y profesores, concejalías municipales, construyamos una sociedad más igualitaria y mejor formada. Como dijo el emperador Marco Aurelio, los hombres han nacido los unos para los otros. Por tanto, edúcalos o pádecelos. Y en eso tenemos que estar todos. Gracias y buenas tardes. Gracias. Aplausos. Aplausos. Seguimos con el centro docente Carlos Castilla del Pino. Simplemente deseo decirte y decir a todo el mundo lo que te echamos de menos, que eres desde luego una de mis mejores amigas y compañeras. Como ya llevo un tiempo jubilada y ya sé que tu vida ha ganado en actividades que estás haciendo, en emprendimientos diferentes. Me alegro y espero que siga así muchísimo tiempo. Un beso. Quiero aprovechar para decirte que gracias a ti he aprendido lo que un profesor tiene que tener para ser un docente. Tiene que tener motivación y tú hasta el último día de tu profesión has demostrado unas ganas enormes por enseñar, por estar al día, por estar al corriente de las nuevas técnicas pedagógicas. Y a mí, que era más joven que tú, siempre me has guiado y siempre me has motivado para estar al día. Y eso es un rasgo principal de tu formación, de tu personalidad. Y luego también una profesora, si quieres ser buena profesora, tiene que tener humanidad. Y tu empatía y tu respeto hacia el alumnado ha sido ejemplar. No conozco un alumno o una alumna que hable mal de ti. Y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa y que puedes venir cuando quieras porque tú aquí sigues siendo un miembro más de la familia del Carlos Castilla del Pino. Un beso, Elisa. Elisa, quería decirte que hemos sido muy afortunadas y que hemos tenido la suerte de tener una buenísima compañera y una mejor amiga. Un beso fuerte. Pues tú has sido un referente. Eres una persona muy generosa, gran profesional y una persona muy preparada, pero tu generosidad. No hay nadie que se vaya de aquí sin que se lleve a gala tu generosidad y muchos detalles de los que tú hayas tenido. Eres de verdad mi modelo de persona y mitad. Elisa, espero que sepas todo lo que te queremos, tus compañeras y amigas. Muchísimos besos. Elisa Girón Calle nace un 2 de enero de hace unos cuantos años en Ronda, ciudad en la que vivió su infancia y adolescencia y a la que sigue muy apegada. Allí sigue su madre, la que visita muy a menudo. Estudió Derecho en Sevilla y empezó su andadura como profesora en un instituto de Málaga donde conoció a Andrés Ramírez, compañero de profesión y de vida, con el que ha tenido dos preciosas hijas gemelas que ya son también profesoras, siguiendo la tradición familiar. Se vino al Estrecho para trabajar en el Virgen de la Esperanza y recaló definitivamente en San Roque, primero en el IES Hostelera y definitivamente en el Castilla del Pino, su instituto. Es aquí donde ha desplegado en plenitud su saber y su esencia y donde ha formado a varias generaciones de sanroqueños que la saludan cada día con una sonrisa y enorme por el cariño y la ternura con la que siempre les trató. Su implicación como jefa de departamento de formación y orientación laboral ha sido inestimable. Fue pionera en el desarrollo de programas para la innovación y el emprendimiento. Acercó el mundo empresarial a las aulas mediante charlas, coloquios, visitas, salones y formación. Una formación que los alumnos y alumnas tienen a gala y le recuerdan por lo mucho que les ha servido en su incorporación al mundo laboral o en el estudio de diferentes materias universitarias. Es una sanroqueña implicada que colabora en cuantas asociaciones y tareas le salen al paso. Pero no la veréis en las fotos. Ella siempre trata de que las glorias las disfruten otros y se queda con la satisfacción de haber aportado su granito de arena, que en muchos casos es mucho más que eso. En el instituto es la compañera que todo lo facilita, que si no dispone de los medios se los busca, que convierte tu dificultad en la suya. Y siempre desde la sonrisa, desde la empatía y la amabilidad que son tan necesarias en el día a día. Es por eso que sus compañeros y compañeras no la dejan irse. Es por eso que siempre tiene asuntos, tareas y necesidades que la obligan a venir a su centro, que es y será siempre su casa. Según tus compañeros, ha sido y es un honor haber trabajado y seguir trabajando con Elisa y una inmensa fortuna tenerla como amiga. Fuerte aplauso para ella. Recoge tu reconocimiento. Gracias. Gracias. A ver, sabéis que no me gusta hablar en público, pero yo creo que la ocasión y el cariño que han puesto todas estas personas en este acto merecen que yo lo haga. Lo primero, quiero dar las gracias al ayuntamiento por organizar este acto de reconocimiento de la profesión. Una profesión, la nuestra, que es muy bonita. Yo tengo que reconocer que la mía no fue la primera opción, no era mi vocación, ser profesora. Yo estudié Derecho, como habéis dicho, yo trabajaba como técnico en la Universidad Pópola de Ronda, pero era un contrato precario. Entonces, mi padre, que por aquí hay gente que lo conoció, ¿alguno por ahí? Mi padre es profesor, que fue compañera de Juan Carlos, me orientó hacia la profesión. Gracias a esta profesión y gracias a él, pues yo conocí a mi marido, a mis niñas, las tengo y todos somos profesores, pero tengo que decir que la mayoría de formación profesional. Yo estoy muy orgullosa de ser una profesora de formación profesional. He dado clase en secundaria, en bachillerato, pero soy de FP. Tengo que dar las gracias también al Castilla del Pino, que es mi centro. Yo he trabajado 33 años, pero 28 de ellos, creo que 28 en el Castilla. Entonces, tengo que agradecer, está aquí, tengo la suerte, soy afortunada, porque están aquí representados todos los sectores con los que me he relacionado. Y está aquí el equipo directivo, mis amigos. Ellos me organizaron una despedida el día, bueno, me sorprendieron unos días antes de irme. Que esa despedida fue lo más emocionante, cada vez que vemos fotos y vídeos lloramos, porque estuvo muy bonita. Y de aquel día hay un abrazo en particular que lo llevo. También quiero dar las gracias a mis compañeros. Tengo compañeros de hace años aquí también representados, antiguos compañeros y recientes compañeros. Y todos me han aportado mucho, siempre, siempre. Y entre ellos, pues tengo la suerte de tener a mis amigos y a mis amigas del alma. Esas amigas que me he tenido que reír con vuestra intervención, porque son las que me hacen estar conectada al instituto, que no corto y me voy, como pasa en otros casos. Y participo cada vez que puedo en todas las actividades que hay. Y, bueno, también hay representantes de las familias aquí, a cuyos hijos les he dado clases. Y también tengo que dar las gracias, porque la relación siempre ha sido muy buena y siempre aporta mucho a nuestra tarea. Y lo último, a los alumnos, a mis alumnas. La satisfacción de los profesores es encontrártelo luego, al cabo del tiempo, en la calle, en un taller mecánico, en un centro hospitalario, en una feria, en cualquier sitio. Y saber qué han hecho de su vida, qué han estudiado, en qué trabajan, qué te cuenten. Es la satisfacción de una profesora y hasta encontrarlas aquí como política. Así que muchísimas gracias a todos. Bien, y pasamos ahora al Gloria Fuertes. Debería apuntar que aquí son dos las personas que se jubilan. Es María Emilia García Merina, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero se hará llegar su reconocimiento. Y pasamos ahora a ver el vídeo. Pues bueno, me dirijo a ti en representación de los compañeros del cole, que han sido muchos. Bien sabes la inestabilidad del profesorado. Han pasado muchos compañeros con nosotros, y siempre, pues bueno, dedicarte unas palabras fantásticas, que sé que este año está empezando con tu jubilación. Sabemos que estás muy bien, que estás aquí cerca y que, por supuestísimo, estos años que hemos compartido juntos, pues hemos aprendido mucho y han dejado un buen pozo de tu enseñanza e, insisto, también tus buenas propuestas de mejora para el centro. Muchas gracias por el tiempo compartido y lo que te digo, valorarte como docente, con mucha vocación y con muchas ganas desde el principio hasta el final, que es lo más importante, mantener esa energía y ese ahínco que has demostrado en todo este tiempo. Te deseo en tu periodo, en tu periplo de jubilación, pues mucha suerte y que todo te vaya muy bien. Hola Emilia, ¿qué tal? Aquí estamos Sara y yo, que esperamos que estés disfrutando de tu nueva etapa. Y que no te olvides de nosotros y vengas al COLA a visitarnos de vez en cuando, si te quieres quedar, aquí estamos y te esperamos con los brazos abiertos. Un besito muy fuerte. Adiós Emilia. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienzas, ¿vale? Ya se acabaron el levantarse temprano, las reuniones y todos esos líos. Así que te deseo lo mejor y te envío un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Emilia, eres una compañera de las que dejan huellas. Te deseo todo lo mejor para esta nueva etapa. Y espero verte pronto por el cole, aunque sea una visita corta. Me tienes para lo que necesites, ya lo sabes. Un beso muy grande y te echo de menos. La segunda persona en este colegio, que es el jubilado, José Valenzuena León. Vamos a ver su vídeo también. Hola, Pepe, ¿qué tal? Aquí estamos, Sara y yo. Nada, esperemos que estés disfrutando de esta nueva etapa que estás viviendo. Y que vengas a visitarnos al cole, que aquí estamos todos muy contentos y estamos deseando verte. Un besito. Hasta luego. Ha sido un placer trabajar contigo y espero que estés disfrutando de tu jubilación, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo muy fuerte. Besotes. Por supuesto que es un premio, da una trayectoria súper merecida, maestro ejemplar, pionero en muchas cosas que se estuvieron haciendo en este colegio y por supuesto que dejaste un pozo de organización, de funcionamiento, de buen hacer en el colegio y ha sido un orgullo compartir estos años tanto como compañero como luego como miembro del equipo directivo, tenerte cerca en aquellos consejos y, cómo no decirlo, en aquellas propuestas de mejora que tú siempre nos hacías y que de una manera o de otra nos ponían en marcha tanto al equipo directivo como al resto de compañeros. Todos estos años que hemos compartido y valorarte sobre todo esa constancia que has tenido año tras año de mantener esa ilusión y esa motivación por trabajar con los niños y también con los compañeros. Felicitarte por tu travesía y desearte en tu periodo de jubilación mucha suerte y que todo te vaya muy bien. Admiro tu dedicación, tanto por el alumnado como por los compañeros. Siempre has estado ahí cuando te hemos necesitado, tanto a nivel laboral como personal. La verdad es que era una alegría poder llegar por la mañana y siempre te acordabas si no había pasado algo, si había alguna preocupación en casa y demás. También me ha admirado mucho tu dedicación con el alumnado, tu respeto, la forma de hablarles y tanto con los alumnos de tu clase que han sido de tu tutoría como los alumnos que han presentado necesidades educativas especiales. La verdad es que eres un ejemplo a seguir. José Valenzuela León. En el año 1996 llegó al centro junto a su mujer Maribel, también maestra jubilada, un curso anterior. Ambos son cordobeses, aunque después de tanto tiempo en Guadiaro acabaron echando raíces aquí. En sus inicios compartieron enseñanzas y vivencias con otros compañeros y compañeras en las casas de los maestros, años buenos que siempre nos recordaban a los más jóvenes. Por sus pizarras han pasado varios cientos de alumnos y alumnas del pueblo, algunos de los cuales ahora incluso han seguido sus pasos. Fuerte aplauso, recibe su reconocimiento. Buenas tardes. Gracias, quiero agradecer este reconocimiento que ha hecho el ayuntamiento y la delegada de educación, también el señor alcalde y el resto de los miembros de la corporación. También, igualmente, a todos los presentes por acompañarnos en este momento tan bonito y agradable. sé que este ayuntamiento hace muchísimas cosas por los centros escolares del municipio, que ayudáis, que mantenéis el edificio, que proponéis muchísimas actividades, que resolvéis problemáticas. No lo dejéis, porque es que se os necesita y nunca bastante, ¿no? También quiero agradecer a los montones de compañeros y compañeras, muchos, por lo que me han ayudado a lo largo de mi carrera, a las familias porque han confiado en la educación de su hijo en nosotros, y también a los muchos cientos de alumnos y alumnas que me han permitido disfrutar de ver cómo aprenden. Bueno, la educación ha cambiado muchísimo, ¿vale? Cuando empezamos, compañeros, hace 300 o 40 años no es como ahora. Seguimos enseñando lo mismo de siempre, pero además tenemos que estar preparándolos para que luchen contra el cambio climático, contra la contaminación, contra la violencia machista, contra el acoso escolar, también contra las falsas noticias o las falsas verdades de las redes digitales y también contra el consumismo, ¿vale? Entonces, también tenemos que ayudarle a ver si ellos pueden conseguir de una vez que lleguemos a la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Y todo ello para que podamos formar personas que sean autónomas, libres, que sean respetuosas, que sean comprometidas, etcétera, ¿no? Y finalmente que sean felices. Como decía José Antonio Marina, para educar a un niño se necesita la tribu entera, se necesita toda la sociedad. Se necesita a un profesorado competente, se necesita también a una familia y a unas AMPAs implicadas y también a unas instituciones que estén comprometidas, sobre todo con la educación pública. Muchas gracias. Llegamos al final de este acto y para cerrarlo le doy la palabra al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a todas las maestras, a todos los maestros, a todas las profesores y profesoras. Quería comenzar, como no podía ser de otra forma, trasladando mi felicitación a todos los profesores y maestros jubilados, a Rosa, a Elisa, a Juan Carlos, a Emilia, que no está, a José y a Fina. A todos, gracias por vuestra labor, por vuestro desempeño y por vuestra entrega a lo largo de estas décadas de trabajo laboral. Quiero que eso sea lo que quede reflejado de la intervención, que es la parte importante. Pero permítanme que este acto en materia de educación le sume también otras palabras y otras reflexiones. La primera que quiero llamar la atención es la del si puedo entrar, porque el Ayuntamiento quiere entrar en los centros educativos, porque entendemos con las peticiones que nos habéis hecho algunas de las personas que han intervenido, homenajeadas, que el Ayuntamiento forma parte de la comunidad educativa. El Ayuntamiento de San Roque, al igual que otras entidades, deben formar parte de la comunidad educativa. Y tenemos que tener esa proximidad y esa cercanía que no se puede perder por decisiones políticas que no corresponden. El Ayuntamiento de San Roque es el dueño del teatro, donde al final del curso se realizan los actos de graduación. El Ayuntamiento de San Roque es el mismo que realiza las labores de pintura, de mantenimiento de las pistas deportivas, en los colegios que estamos obligados y en los institutos que no tenemos por qué entrar. El Ayuntamiento de San Roque no solo mantiene y cambia una bombilla, sino que suma actuaciones que en este verano han sumado más de 300.000 euros de inversión. El Ayuntamiento es el mismo que facilita los autobuses o los monitores para enseñar el Pinar del Rey, para ir al arroyo de la Madre Vieja o para visitar Cartella en el municipio o cualquiera de otras actividades. Es el mismo Ayuntamiento al que hoy quieren poner trabas a la hora de seguir cooperando y colaborando. Y por eso, en un acto de materia educativa, pues me gustaría que cuando hacemos este acto, que es el segundo año, como bien se ha referido la delegada de Educación, pues llamaremos a la puerta por educación, pero también queremos que se nos invite a pasar y que se nos invite a entrar y que no nos pongan trabas, porque eso dificulta el que tengamos la relación y el contacto debido para prestar el mejor de los servicios. Somos el mismo Ayuntamiento que os ayuda cuando empatizáis con una familia o con un alumno o una alumna que tiene dificultades económicas y que sabéis que hay un Ayuntamiento próximo y cercano que intenta cooperar para que a través de los asuntos sociales puedan tener algún servicio que les permita, pues no sé si alcanzar, pero acercarse a la igualdad del resto de compañeros de familia con más recursos. Es el mismo Ayuntamiento que trata de prestar becas, becas educativas, que no están en nuestra competencia pero que no son las de infantil cuando llegue en el año 2011, sino que se han sumado primaria, secundaria, se ha sumado el bachiller, los ciclos formativos y tiene el encargo la nueva responsable de sumar también a los alumnos universitarios en este mandato 2023-2027. Por eso, como sabemos que es una cuestión, como bien decía el último interveniente, José, que para que salga bien todo tenemos que formar una cooperación, una alianza entre todos los que forman parte de esa tribu educativa. Nosotros nos queremos seguir sintiendo parte de la comunidad educativa de San Roque y queremos seguir cooperando con iniciativas nuevas, aunque nos cueste dificultades, como la del cheque de los 500 euros que no termina de llegar a los alumnos que han cumplido este año 2023, los 18 años, aquellos que nacieron en el 2005. Y hoy quiero asegurar que además se va a realizar ese abono y vamos a preparar el que aquellos que nacieron en el año 2006 y cumplirán 18 años el próximo año, pues quizás lo hagamos más rápido, porque ya habremos iniciado ese camino antes. Quiero agradecer con estas palabras vuestra dedicación y la implicación de la dirección de los centros, la implicación de las AMPA, de madres y padres que se ocupan y se preocupan de que sus centros estén en las mejores condiciones y que cooperen para que haya la mejor convivencia. Y lo digo hoy, donde desgraciadamente algunos episodios luctuosos de Estados Unidos, que desgraciadamente las armas están más a la luz del día, pues no tan lejos de aquí, a 100 kilómetros en Jerez, vemos también cómo hay dificultad para esa convivencia que entre todos, profesores, alumnos, madres, padres, dirección y ayuntamientos, podemos cooperar para que se trate de encontrar ese espacio de convivencia positivo que permita una mejor educación. Y una educación a la que también me suman las palabras de mi compañera Mónica Córdoba, a la que quiero agradecer su tarea y su esfuerzo para la organización de este segundo acto y también en este momento sumar mi felicitación, que son las mismas que te ha trasladado a la compañera Belén Jiménez, responsable de educación, porque veo que conocéis, cuando habéis realizado vuestras intervenciones, conocéis la realidad de las tareas, del trabajo que realiza el Ayuntamiento de San Roque para intentar, para intentar el que el centro esté mejor. Tenemos competencias distintas, pero sí que nos volcamos para que haya más. Bueno, pues decía que quería también reflexionar y con ello termino, unirme a las palabras de Mónica Córdoba, la delegada de educación, para defender una educación pública, una educación pública que sabemos que luego, cuando hay un momento en el que se evalúan y se suman todos los alumnos y alumnas, de los centros privados, de los centros concertados, de los centros públicos, que es cuando se acerca la EVA o la selectividad, que a mí me gusta llamarle, pues los alumnos que obtienen mayor excelencia, mayoritariamente, parten de centros públicos, de educación pública. Y no es lógico que en nuestra tierra, en nuestra provincia, se eliminen hasta 300 líneas educativas, que cuando se dicen líneas, detrás de la línea lo que hay es un aula, y detrás de un aula lo que hay son profesores que están pendientes de obtener eso que llaman estabilidad y que algunos he visto en el vídeo que dicen, bueno, nuestra plantilla es algo inestable, sabemos la preocupación de los interinos, la dificultad de la fijación de una plantilla, pues también queremos darle esas oportunidades. Y por eso cuando hay una bajada de la natalidad, una merma de alumnos, en San Roque casi no existe, porque nuestro pueblo sigue creciendo, crece en población y, por tanto, al fin y al cabo, casi tenemos empate con el mismo número de alumnos. Pero sí vemos con preocupación cómo se van eliminando líneas educativas que llevan el apellido público y cómo se mantienen o crecen líneas educativas que llevan el apellido concertado o el apellido privado. Por tanto, si encima hay menos niños, al final es que se deteriora la educación pública en beneficio intencionado para que haya una educación concertada, en la que, por cierto, no hay oposiciones, sino que hay otra forma distinta de poder acceder a esos puestos. Y aquí cuando oigo que hay maestros y profesores que han sido maestros y profesores, de profesores que también veo por aquí, pues creo que hay que invitar a todos aquellos que tengan vocación a que sigan apostando por seguir educando en igualdad, por seguir educando en la educación pública para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y ya me despido, no quiero que os quede con una reflexión tan preocupante, pero sí quería trasladar hoy en este foro el deseo del Ayuntamiento de San Roque de continuar cooperando, de sumar en todo lo que podamos para que haya más respuestas más rápidas, más ágiles a las distintas dificultades que en unos centros, que en San Roque son 10 centros de educación primaria, 5 de educación secundaria, que tienen una edad avanzada, pues casi igual que la mía. Si voy camino de 49, pues aquí la media de los edificios son de 40 años, la media. Y por tanto sabemos de las dificultades que tiene un edificio de esa edad. Así que vamos a intentar cooperar todos para tener las mejores infraestructuras, porque estoy convencido y con ello acabo, que la materia prima principal, que es la de la vocación, la del conocimiento, la de la empatía, la de la destreza, la del conocimiento, la vais a poner, igual que lo habéis hecho, igual que lo han hecho los que se jubilan, la vais a seguir manteniendo, todos los que aún vais a continuar muchos años más en la formación, en la educación. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues enhorabuena a quienes han recibido su reconocimiento, muchas gracias a todos los que están presentes y cerramos el acto. Me gustaría hacer una foto grupal, si no les importa, los homenajeados con las autoridades. Muchas gracias. Gracias.